Bien, y en el municipio del Porvenir, en el departamento de Santa Ana, también se siguen haciendo esfuerzos por prevenir el coronavirus. Esta historia nos la cuenta nuestro compañero Julio Guevara. Esto tiene alcohol. Este dinero está así. Así comienza la jornada de trabajo María, una vendedora de pupusas que todos los días lava el dinero para desinfectarlo. Y está siguiendo una recomendación de las autoridades de protección civil. Es originaria de El Porvenir, municipio de Santa Ana, que hasta el momento no reporta casos de coronavirus, según la población, porque todos acatan las medidas de prevención al pie de la letra. Las tiendas lo mismo. Llegamos a comprar nosotros. Tienen aseadito todos infestados, ¿verdad? El Porvenir tiene más de 10 mil habitantes. Y desde que se conoció la existencia del coronavirus, literalmente decidieron encerrarse. Desde ese día, las autoridades de la alcaldía mantienen cercos para desinfectar a todo aquel que ingresa a la zona e impulsan otras medidas para que el temido virus no los golpee. Venimos sanitizando más de 3 mil casas en nuestro municipio. Hemos ido cantón por cantón, cacerío por cacería. Y sobre todo, pues, haciéndole entender a nuestra población la magnitud de este problema, ¿verdad? Según el alcalde Jorge Ramos, todo esto es apegado a la ley de protección civil y también se basan en el estado de emergencia. Así están trabajando a nivel nacional los jefes edilicios, quienes impulsan diversas medidas de prevención. Por eso cuestionan que la Asamblea Legislativa esté buscando que la población comience a salir. El alcalde del Congo dice que aún no es tiempo para hablar de esto, porque los riesgos están a la vista de todos. Si nosotros viéramos que la curva, o cómo están las cosas, fuera ya en baja, uno dice, qué bien, perfecto. Pero estamos viendo que ahorita no, bueno, ayer parece que salieron 85 o hoy. Entonces estamos viendo que estamos en el auge, pues, ¿verdad? Pero a pesar de esta preocupante realidad, todo hace pensar que poco a poco las restricciones de circulación podrían ir desapareciendo. Y ante esta situación, los comités de protección civil municipal no deberán quedarse de brazos cruzados, señala el alcalde de San Sebastián Salitrillo. En este lugar ya se piensen nuevas medidas locales, porque temen que existan decretos que le den más libertades a la población. Vamos a incrementar también las campañas de concientización para que las personas, para el distanciamiento social y así, puede evitar un contagio masivo. Pues, recuerden que con las medidas tomadas posiblemente ya tengamos más personas en la calle y sabemos de que la pandemia va en aumento. Lo cierto es que hasta el momento, en el interior del país, las alcaldías han estado ejecutando medidas para prevenir el coronavirus amparadas en la ley de protección civil. Los líderes municipales prometen que continuarán trabajando, pero lamentan que el estado de emergencia esté en riesgo. Pero, irónicamente, mientras los casos de coronavirus siguen en aumento. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.